Música 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 Dios del cielo y de la tierra gracias por este día hermoso porque nos has permitido llegar a este lugar para exponer la palabra para hablar Dios del cielo de tus hermosas y benditas maravillas Dios del cielo gracias por un día más de vida gracias por el día de hoy gracias porque nos pudimos estar de pie en esta mañana Padre Señor Dios de los ejércitos de Israel Señor mira este programa en esta noche preciosa te pedimos de manera especial Dios que tú toques los corazones que tú libertes Padre que tú sanes que tú restaures Señor en esta noche preciosa yo te pido que esta palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones yo te pido que tú llegues hasta lo más profundo de las mentes y que cambies el pensamiento que cambies el corazón Dios del cielo que tú sanes heridas en esta noche si hay alguno que está enfermo Dios del cielo te pedimos Padre a través de tu poderosa mano a través de tu poderosa palabra que tú cambies que tú sanes que tú libertes que hagas un milagro poderoso Señor mira las ondas etéreas mira el programa de esta noche se tú bendiciendo a todos los radio oyentes en esta noche que esta palabra pueda hacer el cambio de manera especial que esta palabra pueda tocar los corazones Padre que toque la familia Señor que las pueda unificar que esta palabra pueda tocar la mente Dios del cielo para tu gloria y tu honra yo te pido en esta noche Dios que tu palabra toque Dios del cielo de manera especial en el nombre de tu hijo amado y toda la gloria es tuya por los siglos de los siglos y siempre será tuya porque tú eres mi Dios un Dios real Dios bendiga a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Mishkan 100.5 el sonido que edifica a todos los radio oyentes a todos los que nos escuchan a través del FM 100.5 a todos los que nos escuchan a través de la internet por tuning y por la página del website amén santo Dios Dios bendiga de manera especial a ese público que jueves tras jueves sintoniza el programa Dios es real del ministerio un llamado una misión estamos más que contento estamos más que regocijado estamos más que felices jueves hoy 17 de diciembre ya nos queda muy poco para terminar el 2015 y comenzar nuevos retos y comenzar un nuevo año 2016 en las manos del Dios todopoderoso estamos felices porque Dios hasta aquí nos ha ayudado y podemos decirle vencer hasta aquí me ha ayudado Jehová amén saludamos a todo ese pueblo lindo que nos se conectan a esta hora a todos los que están ya conectados en los diferentes países Guatemala el Salvador Honduras Nicaragua México Costa Rica todo Centroamérica todo Sudamérica enviamos un abrazo enviamos besos y enviamos un caluroso Dios te bendiga de manera especial en en esta noche yo quiero enviar un saludo desde desde lo más profundo de mi corazón a la familia pastor allá en misco Guatemala que ya están conectados a mi amigo Haroldo que yo sé que está pendiente y que todos los jueves está conectado ahí desde Guatemala escuchando este programa que yo sé que le edifica de manera especial a Haroldo te envío un abrazo feliz Navidad y yo sé que vas a ser edificado con esta palabra que vamos a estar exponiendo en la noche de hoy también como de costumbre queremos enviar un saludo a las diferentes iglesias que jueves tras jueves se conectan a los diferentes a las diferentes amistades y hermanos y amigos que están conectados se sintonizan en Mishkan 100.5 todos los jueves a las 7 de la noche enviamos un saludo cordial desde aquí desde el Lebanon Tennessee para el mundo entero toda esa gente linda de Puerto Rico mis padres mi madre mi padre mi hermana Marilyn Santiago mi cuñado César le enviamos un saludo desde aquí de Tennessee esperamos que el próximo año 2016 puedan llegar aquí y estar compartiendo con nosotros desde la emisora y yo sé que la palabra que tenemos hoy va a ser de gran edificación a todas mis amistades a la iglesia de Dios Pentecostal Peniel la cual radica en el 54 11 Nashville Pennsylvania Avenue perdonen Pennsylvania Avenue en Nashville Tennessee enviamos un saludo a todos esos guerreros jóvenes a esa directiva hermosa a todo ese escuadrón de guerreros que se da cita todos los jueves todos los jueves a las 7 de la noche aquí por Mishkan el sonido que edifica ese saludo especial y de manera especial pues enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Galatas y vamos a continuar con el mensaje que dejamos pendiente el jueves pasado no tuvimos no pudimos estar presente pero dejamos el programa lo repetimos verdad el del jueves ante a el de jueves anterior lo estuvimos repitiendo y quiero también darle unos cortos anuncios este próximo jueves no vamos a estar en vivo este servidor ya que es acción este noche buena y vamos a estar compartiendo en familia ahí ahí yo yo como que dije acción de gracias pero tú sabes cómo es esto Edwin alábalo gózate yo di para atrás me gozo de manera especial en esta noche ay santo Dios es bueno y para siempre son su misericordia este jueves próximo jueves pues no vamos a estar en vivo sino que vamos a estar repitiendo este programa y para todos los que nos van a estar escuchando el próximo jueves pues ya saben noche buena compartan familia dele gracias a Dios por lo que ha hecho este año dele gracias a Dios por las bendiciones que Dios le ha permitido tener en su vida en este año 2015 y estos nuevos retos que se aproximan en el 2016 y obviamente ya en la próxima la siguiente semana ya estamos despidiendo el año y yo creo que ya estamos coordinando yo me imagino verdad que vamos a estar transmitiendo el culto de la iglesia verdad por aquí por Mishkan 100.5 eso que no vamos a estar este servidor no va a estar presente pero hoy va a ser una noche especial y quería dejarles saber eso yo sé que yo sé que estos programas son de bendición yo sé que hay una bendición linda esta palabra que Dios nos ha entregado la predicación de jueves pasado era titulada tres enemigos y un aliado y hablamos del enemigo principal que es sataná el señor lo reprenda verdad el enemigo el enemigo de las almas el león rugiente que está buscando aquí en devorar pero hoy continuamos con la segunda parte de nuestro de este de este hermoso mensaje que Dios nos ha entregado para todos ustedes tres enemigos y un aliado y vamos a estar hablando de la carne amén santo Dios pero vamos a buscar nuestra palabra en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 y vamos a estar dándole lectura a algunos versículos y algunos textos escriturales invito a todos los amigos que nos están escuchando a través de la internet a través de la frecuencia 100.5 todos los amigos de Lebanon Puerto Rico Guatemala todo Centroamérica El Salvador México a todos esos hermanos lindos Honduras Nicaragua que se conecten que si tienen una biblia cerca vayan conmigo acompáñenme al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 y y vamos a estar dándole lectura a algunos textos escriturales también enviamos un saludo hermoso un saludo especial al presidente de la emisora y a su familia al reverendo Carlos Ortiz y a su esposa Yolanda Ortiz le enviamos un saludo de manera especial espero que es que mejoren salud yo sé que estuvo recientemente pasando por una situación pero estamos orando por ustedes y que Dios ponga su mano poderosa y también pues enviamos un saludo especial al gerente de la emisora a nuestro hermano Edwin José que está todos los jueves con nosotros aquí ayudándonos en la noche de hoy en los controles le enviamos un saludo especial y a toda su familia y ya vamos para la palabra libro de Gálatas capítulo 5 y la hermosa palabra dice en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y decimos amén libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 en adelante y dice el apóstol Pablo diciendo digo pues andar en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no está ahí bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistad despleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejante a esta acerca de las cuales os amonesto como ya les he dicho antes que los que practican tales cosas escuche bien los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos y si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu amén santo Dios y esta palabra ha sido hermosa este el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Gálatas esta iglesia parece que estaba pasando por un momento en donde la iglesia estaba pasando por un momento difícil la iglesia estaba pasando por un momento verdad de de dura contienda y el apóstol Pablo dirigido por el espíritu le escribe esta carta y les deja saber lo que es la vida en el espíritu como uno como el ser humano como el creyente el cristiano aquel que reconoce a Dios aquel que reconoce amén al hijo de Dios aquel que aceptó a Jesucristo como único y exclusivo salvador el apóstol Pablo a los gálatas le habla de cómo debe de andar en el espíritu y no en la carne y el tema que nosotros le pusimos en la segunda parte tres enemigos un aliado y ya hablamos el jueves antepasado el jueves anterior de que teníamos un enemigo principal que era Satanás que está como león rugiente buscando a quien devorar y yo esta noche vamos a estar hablando sobre la carne este enemigo es un poco difícil porque la palabra establece escuche bien esto yo quiero darle esta palabra yo quiero entregarte esta palabra el enemigo en la biblia establece que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar ese es el príncipe de las tinieblas el apóstol Pablo que fue el versículo que usamos la vez anterior en el libro de éfesos en el libro de efesios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra potestades contra principado de las tinieblas o sea nuestra lucha dice el apóstol Pablo al libro de los efesios que nuestra lucha es contra el enemigo pero yo quiero también traerte esta palabra en el libro de gálatas en donde dice digo pues anda en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne porque porque hoy día en el 2015 tenemos al enemigo Satanás Lucifer la serpiente antigua como usted le quiera llamar pero también nosotros estamos luchando con la carne la carne nosotros nos levantamos con la carne nos acostamos con la carne nos comemos con la carne la carne es un enemigo que está presente 24 horas al día siete días de la semana ella es y por qué digo enemigo y a lo mejor usted está preguntando por y por qué el hermano y mal está diciendo que la carne es nuestro enemigo sencillo porque la persona que anda en el espíritu domina la carne la carne amén y usted lo puede visualizar y usted puede decir pero es que en mi cuerpo no 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 puedo derrotarlo no lo puedes derrotar pero lo puedes dominar que es muy distinto al enemigo tú lo derrotas en la guerra al enemigo tú lo tú lo tú lo amén lo 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 derrotas en la batalla pero a la carne tú la dominas anda Jehová de los ejércitos yo quiero entregarte esta palabra y quiero decirte que esto Dios va a tocar tu corazón en esta noche Dios Dios va a transformar tu mente porque nosotros dice Santiago en el libro en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 resistir al diablo y de vosotros huirá el problema es que el diablo huye pero la carne se queda y la carne los deseos carnales porque son deseos carnales son los que lo que dice el apóstol Pablo porque el deseo de la carne es contra el espíritu escúchame bien si tú eres creyente si tú eres cristiano si tú le sirves a Dios los deseos de la carne que son manifiesto por la carne el cual si nosotros no dominamos que tenemos que aprender a dominar esa carne tenemos que aprender a controlarla dice el apóstol Pablo es contra el espíritu porque el espíritu es contra la carne el espíritu y la carne son como el agua y el aceite no pegan no compaginan no pueden estar unidos amén santo Dios y el creyente que anda en el espíritu es un creyente que se le ven los frutos es un creyente que camina en mansedumbre es un creyente que camina en amor es un creyente que camina en gozo es un creyente que camina en paciencia pero el que camina en la carne aún estando en la iglesia amén santo Dios dice que se manifiesta en la sobra de la carne amén anda Jehová de los ejércitos qué palabra fornicación adulterio hechicería enemistades pleitos celos contienda iras esos son los deseos de la carne y uno tiene que aprender a controlar la carne porque si tú no aprendes a controlar la carne a dominar la carne entonces tu vida espiritual va a ser un fracaso vas a ser un fracaso la palabra establece que el espíritu la carne no pueden estar en un mismo pensamiento porque los frutos del espíritu son muy distintos a los frutos de la carne el apóstol pablo dice en el libro del capítulo en gálatas capítulo 5 el primer versículo dice estás pues firme en la libertad con cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud sabes que Dios nos dio libre al vertrío Dios nos hizo libre pero el mismo la palabra misma establece que todo me es lícito pero no todo me conviene a mí hay una hay un versículo clave en donde dice que hay caminos que al hombre le parecen bien pero su final es de perdición y el jueves pasado estuvimos hablando de nuestro enemigo estuvimos hablando como él opera estuvimos hablando de que el enemigo no quiere de que tú camines en el espíritu porque él tuvo el privilegio de estar en el cielo él tuvo el privilegio de estar amén de tener una recompensa en el cielo pero él la perdió por sublevarse por levantarse en contra de Dios y Dios lo desterró y él no quiere de que tú te levantes y entonces qué pasa cuando el enemigo sabe que un creyente se está levantando que un creyente amén que una persona inconversa que sale de las tinieblas y llega a la luz admirable amén empieza entonces la guerra empieza esa batalla empieza ese 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 movimiento ese camino del creyente porque no todo es color de rosa hay gente que dice que salvo siempre salvo y es mentira podemos amén venir a los pies de Cristo pero nuestra salvación hay que cuidarla con temor y temblor porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar él no quiere que tú goces de lo que un día él gozó él no quiere que tú vayas al sitio donde él estuvo un día presente y que hoy día no está presente porque la biblia dice que el mismo Jesús dice yo me voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté ustedes también estén o sea que es lo que nos espera a nosotros nosotros los llamados hijos de Dios nosotros los hijos de Dios que vamos a tener como herencia amén de las calles de oro y el mal de cristal esa es la herencia esa es la recompensa una corona incorruptible una corona una vida dice la palabra en el libro de apocalipsis a las siete que venciera lo haré columna en mi templo esto es al que venciera esto es como una carrera el mismo apóstol Pablo un momento hablaba y decía esto es como como las olimpiadas amén practicamos salimos a la competencia pero no todos llegan a la meta final esto hay que luchar esto hay que batallar esto hay que hay que estar en constante guerra porque el enemigo no quiere que tú goces de los privilegios que un día él tuvo entonces qué pasa el creyente sabiendo de que su enemigo es satanás pero dándonos la herramienta de que lo podemos resistir se levanta la carne sabe que la carne no le gusta orar la carne no le gusta leer la biblia la carne no le gusta que usted ayune la carne no quiere que usted vaya a la iglesia porque yo te garantizo en esta noche y si quieres a la prueba alaba tírate de rodillas a ver si no te da sueño ponte a leer la biblia a ver si no te aburre si porque la carne hace que tú veas que te aburre la carne hace amén la carne va a provocar en ti de que te dé sueño de que te dé hambre de que de que de que te aburra de que de las cosas te las pone difícil pero nosotros como creyentes si aprendemos a dominar ese sentido ese enemigo amén santo dios vamos a tener una vida llena de frutos espirituales vamos a poder dominar vamos a poder caminar amén santo dios vamos a poder alabar vamos a poder adorar en toda la libertad nos puede llamar para peticiones en esta noche por mensaje de texto por mensaje de texto nos puedes enviar su mensaje de texto al 6 1 5 6 0 5 8 6 4 8 escuche bien por mensaje de texto 6 1 5 6 0 5 8 6 4 8 puede ya las líneas están abiertas esta noche vamos a estar orando por ustedes si tú te has sentido que te ha que que estás desmayando te si tú te has sentido que no puedes que tú estás que tú estás sintiendo en tu corazón de que la carne domina de que tú quieres buscar a dios de que tú te quieres levantar de que tú te quieres restaurar de que tú quieres caminar amén en esto en este camino y que los frutos del espíritu llámenos al 6 1 5 7 8 4 4 1 0 1 esta palabra es para ti esta palabra es para que tú te levantes dios quiere de que tú restaures tu vida espiritual dios quiere de que tú domines la carne dios quiere de que tú resistas al enemigo para que de ti va a huir dice establece la palabra dios quiere levantarte como un hombre dios te quiere levantar como una mujer dios te quiere hacer un ministro como llama de fuego así como dijo que había constituido pastores evangelistas misioneros de las maestros profetas amén dios constituyó los dios constituyó los ministerios así hoy dios quiere levantarte dios te dice lo que el enemigo te robó lo que la carne no deja de que tú te levantes esté en la noche preciosa llámanos al 6 1 5 7 8 4 4 1 0 1 abre ese teléfono en confianza llámenos yo quiero hacer oración por ti porque el espíritu y la carne no se oponen entre sí pero dice que los que guiados son por el espíritu cuando tú andas en el espíritu cuando tú caminas en el espíritu cuando tú piensas en el espíritu cuando tú tienes una relación una intimidad con dios tú dominas la carne pero tú no me vengas a mí a decir que tú tienes una relación con dios cuando tú no hablas con dios yo siempre he dicho esto que para uno conocer una persona uno se tiene que relacionar uno tiene que hablar uno tiene que comunicarse uno tiene que aprender a conocerlo así mismo es con dios así mismo si tú quieres tener una relación con dios tú tienes que hablar con dios tú tienes que hablar con dios tú tienes que pensar con dios dice la palabra que no en el libro de génesis dice caminaba con dios y ese hombre fue traspuesto. A veces ponemos tantos ejemplos bíblicos y cuando nos vamos a la escritura vemos a un Moisés que hablaba con Dios, que se relacionaba con Dios. Vemos un apóstol Pablo en el Nuevo Testamento cuando tuvo un encuentro real con Dios, cuando iba camino a Damasco, que se encontró con Jesús de Nazaret. Ese hombre cambió su vida ese día. Ese hombre transformó su vida y empezó a tener una relación con el que él perseguía. Él no perseguía la iglesia, él perseguía a Jesús de Nazaret. Él perseguía al Dios Todopoderoso. Él pensaba que perseguía la iglesia, pero en su interior él decía yo voy a poner preso a la iglesia. Yo voy a consentir en la muerte de aquellos que adoran a Dios. Lo que él no sabía es que Jesús le iba a salir al encuentro. En esta noche Jesús te sale al encuentro y te está diciendo que los deseos de la carne van en contra los deseos del espíritu. Yo te recomiendo en esta noche y Dios te entrega esta palabra. Tienes que aprender a dominar la carne. Tú quieres. A veces nos incamos a orar. A veces le decimos Señor yo quiero que tú me utilices. A veces le decimos a Dios Señor yo quiero que tú me hables. A veces estamos tenemos tantas peticiones en nuestra mente. Pero no aprendemos a dominar la carne. No nos relacionamos con Dios. Dice la palabra en el libro de Gálatas aquí en estos mismos versículos. Que los que son guiados por el espíritu no están bajo esta ley donde se manifiesta la sobra de la carne. Todavía hay cristianos, lo tengo que decir así, que se llaman ser cristianos, que se llaman ser creyentes. Pero están con los deseos de la carne, lo que es la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Todavía están en la idolatría y a lo mejor tú dices, pero yo no idolatro una imagen, pero estás idolatrando posiblemente el carro. Posiblemente estás idolatrando tu familia. Posiblemente estás idolatrando todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría y eso es algo que Dios aborrece. Desde el principio Dios estableció no a la idolatría. Y si tú idolatras, escúchame bien, si tú pones cualquier cosa primero que Dios está sobrando según la carne. Estás caminando según la carne. Anda, Jehová de los ejércitos. Dios. Porque estás poniendo primero las cosas terrenales que Dios. Inclusive Dios dice que no hagáis tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orinco rompen. Hay que hacerlos en el cielo. Hay que hacerlo en las moradas celestiales allá arriba. Amén. Santo es Dios. Y esto va para los creyentes. Porque esto va para los creyentes. Porque el apóstol Pablo primero le escribe a la iglesia de Gálatas. Y hoy Dios te está recordando a ti, creyente. Tú, amén. Santo es Dios. Que aceptaste a Cristo un día, pero que tus fuerzas hoy día ya no son las mismas. Hoy Dios te está diciendo que si estás en la carne es hora de que te pongas en el espíritu. El tiempo se está acabando. El tiempo se está acortando. La venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima. La venida de nuestro. Anda, Jehová de los ejércitos se aproxima. Yo quiero decirte esto. Y vas a decir tú estás loco. Sí, yo estoy loco. Cien por ciento estoy loco por Jesús. Yo venía por las ocho cuarenta cuando venía de camino. Y estoy manejando. Y estoy delante de la presencia de Dios en esta hora. Y Dios no me va a dejar mentir. Lo que le voy a decir es cierto. Venía manejando. Y estoy parado en un only para tomar el puente para entrar a las ocho cuarenta. Y cuando estoy esperando mi turno para entrar a la autopista, la highway, veo una bola de fuego cayendo del cielo. Muchos podrán decir una estrella fugaz, un asteroide. Pero yo veía aquella bola de fuego caer desde los cielos. Oh, mi armador anda. Yo siento la presencia de Dios en esta noche. Y posiblemente tú digas wow, Ismael es una estrella fugaz. Yo he visto miles. Oh, sí, yo también he visto miles en 35 años de edad. Pero yo te quiero decir que el tiempo se está acercando. La trompeta está a punto de sonar. Y yo te digo una cosa. El mismo apóstol Pablo dice. Escucha bien el versículo 21. Yo tengo que repetir todo esto porque la gente tiene que entender que la el que camina en la carne no va para el cielo. No heredará el reino de los cielos. Si tú andas en fornicación, si tú andas en adulterio, si tú andas en inmundicia, si tú andas en lascivia, si tú andas en idolatría y tú andas en hechicería, enemistades, pleitos, celos, celos, contiendas, iras, disensiones, dice como ya os le he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la hora de que te arrepientas. Esta es la hora de que tú te examines y te pongas a pensar de que la trompeta va a sonar y si tú estás practicando tales cosas no vas a heredar el reino de los cielos. La sociedad puede decir una cosa. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos puede decir una cosa. El gobierno puede decir una cosa, pero a mí nadie me va a cambiar las escrituras. A mí nadie me va a cambiar lo que dice la palabra. Amén. Santo Dios. Hoy día, hoy día, busque las noticias. Hoy están enjuiciando de por vida a un pastor canadiense en Corea del Norte por predicar la palabra. En Corea del Norte no se puede predicar la palabra. En Corea del Norte las iglesias están escondidas. En Irán las iglesias están escondidas en países. Amén. Donde existe el comunismo todavía, aunque hay, aunque la palabra de Dios llega a todos los lugares y hay gente que no ha doblado sus rodillas a Baal. Hay gente que todavía está predicando a Cristo, que la palabra se está regando, que a través de estos medios como Miscan 100.5, a través de la sonda Ceteria, a través de la de la señal de la Internet, que hay muchos que la están utilizando para deseos de la carne. Pero hoy nosotros, la iglesia, hoy, amén, los evangelistas, los pastores, los profetas, los maestros, utilizamos estos medios para decirle al mundo entero que todavía hay un Cristo que murió y resucitó y que viene pronto. Oh, mi alma adora al Cristo de la gloria. Esta palabra es para ti. Si tú estás caminando en la carne, es hora de que te arrepientas y de que vuelvas al camino de Dios. Yo te estoy diciendo lo que establece la palabra. Esto no lo está diciendo Ismael García. Esto no lo está diciendo y yo me hago responsable de estas palabras. Yo te estoy diciendo que las envidias, las borracheras, las orgías, los pleitos, las iras y las contiendas son deseos de la carne. Y por tal razón estás caminando en la carne y el espíritu se contrista. La palabra de Dios establece, escucha bien, que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Y si el día de la redención el espíritu está contristado. Oh, sorry for you. Yo te tengo que decir que oh, va a pasar cosa grande y van a desaparecer mucho y posiblemente tú te quedes en esta tierra. Porque dice con bote y arcángel, con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo quiero que tú estés pendiente de este mensaje. Yo puedo, yo tengo yo ayer. Amén para la gloria de Dios y para bendición de Dios cumplí 35 años. Pero yo recuerdo a ese gran evangelista G.J. Ávila que estuvo por muchos años predicando sobre la venida de Cristo. Él murió y no lo pudo ver. Y yo tengo que decir que hoy yo me levanto y yo quiero decir, yo voy a seguir predicando de que Cristo viene. Y si tú estás pensando de que todavía lleva muchos años y que no ha venido y que son cuentos de hadas, yo te estoy diciendo en esta noche que todavía tienes una oportunidad de arrepentimiento. Y esto lo digo para los que no le sirven a Dios. Y esto le digo los que son disfraces, los que son lobos rapaces, los que están disfrazados dentro de la iglesia, que están practicando tales cosas. Amén, santo, dentro de la iglesia son pecadores. Y voy a decir esta palabra es fuerte. No, no es que no es fuerte. Te estoy dando una oportunidad de vida. Te estoy diciendo de que te arrepientas, de que la trompeta va a sonar, de que Jesucristo va a retornar por su iglesia y posiblemente yo no tenga la bendición. Escuche bien, yo no tenga la bendición de ir a Rusia a predicar. Pero yo sé que a través de Tuning, a través de Facebook, a través de las redes sociales, a través de la internet, esta emisora, Mishkan 100.5, puede llegar a Rusia y esta palabra llegar a las vidas. Y usted va a decir, oh, pero es que allá se habla en ruso, Edwin, alaba. Oh, es que en Irán se habla en árabe. Son musulmanes. No los entendemos. Escuche bien, yo te quiero decir esto. Cuando descendió la promesa del Espíritu Santo, cuando dice que se derramó el Espíritu Santo, que habían 121 veces y dice recibieron la promesa del Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas y decían, este no era judío, este no era griego. Anda, Jehová de los ejércitos. Dios va a llevar esta... Yo siento la gloria de Dios. Hay algo, una presencia linda en esta noche, en este lugar, en esta cabina. Dios transforma las lenguas. Yo podré estar hablando aquí en español, pero yo tengo algo por dentro. Yo tengo algo. Algo me está diciendo que Dios está traduciendo esto y le está llegando a las vidas. Esto puede ser traducido por el Espíritu Santo y que gente en Corea del Norte pueda entender lo que estamos hablando en esta noche. Yo tengo esa certeza, tengo esa garantía, porque yo sé que para mi Dios no hay nada imposible. Imposible. Yo sé que para mi Dios no hay nada imposible. El Dios que yo le sirvo es un Dios real. El Dios que yo le sirvo es un Dios verdadero. Y cuando Él dice activar los tres sentidos, amén, la boca, la voz, el oído y los ojos. Cuando anda Jehová de los ejércitos, yo sé que a alguien Dios le está ministrando estas palabras para alguien en esta noche. Yo sé que Dios le está hablando a alguien en esta noche. Yo sé que Dios está tocando los corazones. Nosotros somos unos propagandistas del Evangelio de Jesucristo. Somos los Juanes Bautista de este tiempo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si andas en la carne, lamentablemente eres un carnú. Ay, santo. Y más, Él está fuerte hoy, está duro. Yo te quiero decir que estás en la carne, eres un carnú. Pero cuando tú caminas en el espíritu, tú ves las cosas imposibles como posible. Cuando tú estás en el espíritu, aunque el enemigo se levante, Jehová plantará bandera. Cuando tú estás en el espíritu, aunque estés en el cepo, en la cárcel, aunque estés en el horno de fuego, aunque estés con los leones, aunque estés frente al mar rojo, tú sabes que tú estás en el espíritu y que Dios va a hacer una obra, que Dios va a completar la obra que ha de comenzar en tu familia, en tu marido, en tu esposa, en tus hijos, porque tú sabes que los que andan en el espíritu hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay templanza. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hay que crucificarla. Hay que crucificar ese pecado. 615-784-4101. Yo quiero que usted me llame en esta noche, 615-784-4101. O nos puede enviar, si está en Centroamérica y quiere enviarnos un mensaje de texto ahí, tienes un smartphone, un teléfono inteligente y tienes WhatsApp ahí, baje la aplicación de WhatsApp y grabe este número y nos envía un mensaje de texto. Escucha bien, 615-605-864-8. Escucha bien, 615-605-864-8. El mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, y yo tengo que leer esto porque esto no se queda en Gálatas. Yo quiero decirte que el mismo apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 8. Y yo te quiero decir que esto es difícil. La misma Biblia dice, si el justo con dificultad se salvara. Escuche bien, si el justo con dificultad se salvara. Yo quiero repetírtelo. Si el justo con dificultad se salvara, ¿a dónde irá el impío y el pecador? ¡Ay, santo! Esto es para los valientes, los que se atrevan a dominar la carne. Aquella que cuando tú tienes sueño, aquella que cuando ya te estás cansando ahí, tú te tiras de rodillas y empiezas a clamar y empiezas a dominarla. Empiezas a dominar tu cuerpo y dices, no, yo estoy cansado, pero mi espíritu anhela. Mi espíritu quiere adorarte. Mi espíritu quiere engrandecerte. Yo te doy una recomendación en esta noche cuando te tires de rodillas en tu casa y se te venga a la mente pensamientos negativos, pensamientos de sueño, de debilidad. Empieza a adorar al creador. Empieza a alabar al creador porque dice que cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Y cuando tú alabas a Dios, cuando tú engrandeces a Dios, cuando tú exaltas el nombre de Dios, tú estás dominando la carne y estás entrando en un ámbito espiritual distinto. El libro de Romanos, capítulo 8, porque tenemos que ir a Romanos. Dios es bueno. 7 y 45. Esto se va muy rápido. No he terminado. Ay, santo, mi alma adora al Cristo de la gloria. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Escuche bien. Escuche bien. Escuche bien. Yo quiero que usted entienda esto. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche bien, iglesia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Escuche bien esto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Tú no vas a recibir condenación porque tú andas en el espíritu. Ahora, el que está en la carne va a recibir condenación. Dice el apóstol Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Alaba. Pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Eso es Romano, capítulo 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Tú me estás entendiendo esta noche. Yo quiero entregarte esta palabra. Esta palabra es para ti. Yo sé que Dios le está ministrando a alguien en esta noche. Yo sé que Dios está tocando tu corazón. Y estás diciendo, tiene razón el hermano, estoy en la carne. Pero yo en esta noche yo quiero que tú camines en el espíritu. Tú tienes que cambiar tu mentalidad. Este 2016 nos vamos a levantar en el espíritu. Vamos a ser restaurados. Vamos a ser edificados. Vamos a pronunciar el evangelio de Cristo. Vamos a decirle al mundo entero que todavía hay solución. Yo digo que estas tales cosas, esta carne que dice que fornicación, adulterio, hechicería, celos, pleitos, contiendas, son los deseos de la carne. Eso es pecado. Escúchame bien, eso es pecado. Pero yo te estoy dando una alternativa en esta noche. Si tú te arrepientes y tú reconoces tu pecado y tú entiendes que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, de que la sangre de Cristo está para la redención de los pecados, dice que el Espíritu Santo te sella para el día de la redención. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a dominar la carne. El enemigo lo resistimos. Al diablo yo sé que Jehová plantará bandera, aunque se levante Goliat, aunque se levante Zambalá y Tobía, aunque se levante el Mar Rojo, aunque se levante Jezabé, aunque se levante el mismo diablo. Yo sé que Jehová plantará bandera y nos dará la victoria, pero a la carne tienes que dominarla. A la carne tienes que controlarla, controla tu cuerpo. Controla ese cuerpo. Controla la carne. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, escuche bien esto, porque te lo tengo que decir. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden los que viven según la carne pueden agradar a Dios. Si tú estás en la carne, tú no agradas a Dios. Tú no puedes agradar a Dios porque en ti hay pecado y en esta noche yo te quiero sacar de ese pecado. Yo te estoy diciendo que todavía tienes oportunidad de vida. Yo sé que la trompeta está a punto de sonar. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor viene por nosotros, pero todavía hay un tiempo. Dice la palabra que un abril y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre. Y tú tienes que entender que las señales se están cumpliendo. Estamos viendo la guerra en Siria. Estamos viendo cómo los países se están uniendo en contra de este país, de los terroristas, de los ISIS. Amén, santo Dios. Y que ahora mismo no se puede vivir tranquilo. Hace dos semanas hubo un tiroteo en San Bernardino, California. Usted puede estar caminando y usted no sabe lo que usted se puede encontrar. Usted me está escuchando. Usted puede ir de shopping, puede ir de mall, a los malls. Usted puede ir al supermercado, puede ir al cine, puede ir al downtown, puede ir a cualquier sitio. Y tú no sabes lo que te vas a encontrar. Tú no sabes lo que puede suceder. Ahora mismo Estados Unidos está en alerta. Los países de la región están en alerta porque no sabemos. Pero mi confianza está impuesta en Jesús. Yo sé que yo no tengo temor porque si algo me sucediera, yo sé que mi alma va a ir a las moradas celestiales. No podemos tener temor. La persecución, yo sé que va a provocar un avivamiento glorioso en la iglesia. Yo sé que la persecución va a provocar de que la gente provoca un avivamiento terrible sobre la faz de la tierra. Tú tienes que reconocerte. Yo no sé si tú has estado pasando por esto, por esto que yo he dicho. Te quieres levantar, pero no puedes porque la carne no deja que te levantes. A lo mejor estás pensando dejarlo todo porque no te puedes levantar, porque no puedes ser restaurado. Yo te quiero decir que esta es la noche. Dios te está entregando esta palabra. Tienes que andar en el espíritu porque según los que viven en la carne no pueden agradar la carne. Dice más vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu y si el que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuche bien, estos son hijos de Dios. Los que caminan en el espíritu son hijos de Dios. Los que caminan según la carne son hijos de la muerte. Camino de perdición. En esta noche nos puede llamar al 615-784-4101. Nos quedan cuatro minutos, ya estamos saliendo. 615-784-4101. Escúchame bien. Tienes que caminar en el espíritu. Dios quiere entregarte esta palabra y te está diciendo, tienes que dejar los deseos de la carne. Nosotros tenemos un aliado y se llama Espíritu Santo, el cual te va a fortalecer. Dice la palabra que Él nos dejó un consolador. Ese es el que nos va a consolar. Ese es el que nos va a fortalecer. Ese es el que nos va a redarguir. Pero si hoy día tú estás adulterando, si hoy día tú estás fornicando, si hoy día tú estás en hechicería y estás buscando solución a tus problemas en las cartas, en la brujería, te estoy diciendo que andas en la carne y es camino de muerte. Y tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios, yo te quiero decir en esta noche, te tienes que arrepentir, porque Jesucristo viene pronto. Ya estamos para despedirnos. Tres minutos. Quiero decir, amén, santo de Dios, que nos envían mensajes de texto aquí el hermano José Rodríguez. Chelo, Dios te bendiga aquí. Nos estamos gozando. Amén. Le enviamos un saludo a su esposa, a su familia. Dios te bendiga. Síguese adelante. Enviamos un saludo especial al hermano Justo Reymundo de la Iglesia Peniela. Ahí están conectados, que nos están enviando esos mensajes de texto. Les amamos. Enviamos un saludo a la Asociación Cristiana Universitaria, que yo sé que están conectados. A Mónica Torres, a Chelibel Rodríguez, a Carla Santos, a Ernesto Rodríguez, a Luis David Ojeda, a Oni, que están conectados por Mishkan 100.5. Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén. Y vamos a hacer una oración en esta noche. Yo quiero que usted ponga la mano en la radio en esta hora. Y repite conmigo. Dios del cielo, Dios de la tierra, gracias Dios por permitirnos llegar a este lugar. Gracias porque esta palabra fue esparcida. Gracias porque esta palabra fue dada. Yo te pido que hagas el ciento por uno. Yo te pido, Dios, que tú restaures, que tú levantes en esta noche preciosa, Padre, que podamos caminar según el espíritu y no según la carne. Señor, ayúdanos a dominar la carne, ayúdanos a controlar la carne, ayúdanos, Padre, a ser fuerte en medio de la tentación. Señor, así como José fue fuerte ante la tentación de aquella mujer, la esposa de Potifar, así mismo, Señor, fortalécenos. Señor, que no caigamos de tu presencia. Te pedimos, Señor, si hemos fallado, que nos perdones y que nos limpies de todos nuestros pecados si te hemos fallado. Señor, queremos andar en el espíritu. Padre, si hay alguna persona enferma en esta noche, tú pones tu mano de sanidad. Yo sé que estás sanando a través de esta palabra. Yo declaro una sanidad poderosa en los hermanos que tienen dolores de espalda. Ahora el dolor de espalda. Ahora Dios del cielo, aquellos que tienen problemas en los riñones. Ahora yo declaro un riñón nuevo. Yo declaro, Dios, aquellos que tienen problemas con la diabetes. Dios sano en el nombre de Jesús. Alta presión se va. Yo creo y confío, Dios del cielo, de que tú haces un milagro de sanidad. Gracias, Dios, de manera especial. Gracias por esta palabra. Gracias porque nos permitiste llegar a este lugar. Amén, amén, amén. Recuerda que el próximo jueves no estaremos en vivo. Comparten familia. Dele gracias a Dios. Es noche buena. Esté con familia reunido. Y el próximo jueves estaremos despidiendo el año aquí en Mishkan en lugar de adoración. Les invito a que se dé cita a la iglesia Mishkan. Los que viven aquí en Lebanon, Tennessee y sitios y lugares adyacentes para que se dé cita a esta iglesia hermosa que estará despidiendo el año en su templo. Dios le bendiga en la 288 Trous Day Ferry Pike en Lebanon, Tennessee. Mishkan, el sonido que edifica. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y hacia adelante en el Señor. Recuerda, no andes en la carne, anda en el espíritu. Dios te bendiga. Edwin, llévatelo.